¡Suscríbete al canal! Ahora, Audit. ¿Quieres que corrija los errores que encuentre? Sí. Y no encontró errores. Eso es bueno. Overkill. Selecciono todos poniéndole All. Enter. Ok. Ok. Siete objetos estaban encimados. Ahora, está muy lejos del origen. Esto no es bueno. Siempre tiene que estar. Perdón. Todo lo que dibujen en AutoCAD. A menos que estén dibujando la vía láctea o algo. Por favor, cerca del origen. Otra cosa que está mal es que el pie de plano no va aquí donde dice Layout. No va. No. No. Mal. Tache. Vamos a ver en qué unidades estamos. Le pongo Units. Está en metros. Vamos a ver si realmente está en metros. Voy a medir una distancia. Perdón. De aquí a acá. Y... ¿Por qué está eso? Porque los NAP están mal. ¿Verdad? No está en perpendicular. Ahora sí. Listo. Y se fijan cómo da lata por no tenerlo en perpendicular y en IR. Bueno, ahí está. Distancia 6. Ok. Entonces, sí está en... Y finalmente, ahora sí. Vámonos a las escalas de impresión. Entonces, me voy a ir a Layout. Y aquí me aparece una versión de Default que voy a borrar. Esta raya punteada representa el margen. Esta área blanca representa el papel. Y ahora vamos a modificar eso. Primero, con botón de la derecha Rename, le voy a poner mi plano de alzados 90 por 60 centímetros. Para saber de qué estamos hablando. Porque aquí podemos tener más, 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 más y tener muchos más. Entonces, este ahora sí le voy a poner Page Setup Manager. Puedo hacer uno que sea en general planos horizontales, por ejemplo. Voy a donde, como no sé en qué van a imprimir. Si tienen aquí su impresora, pues lo pondrían el plotter. Pero voy a imaginar que lo van a imprimir a un PDF. Un PDF, si estaba diciendo que es de 90 por 60. El 90 por 60 es de 36 por 24 pulgadas. Pero lo tenemos en milímetros. Uno a uno. Aquí siempre. A menos que lo importen de Revit. He que eso cambia un poquito. Pero siempre es uno a uno. El origen está en el cero. Monocromático por cómo está configurado allí los colores. Que se vea eso a ver si realmente se va a imprimir monocromático. La calidad. Eso realmente no es tan importante. Voy a poner lo transparente que lo haga. Transparente por si las dudas. Y con eso ya está configurada la impresión. Pero falta imprimirlo a la escala. Bueno, que se vea a la escala correcta. Ahora, para eso voy a hacer aquí un layer. Que se va a llamar. Este más bien. Área de impresión, por ejemplo. En este área de impresión le voy a poner. Que no se imprima. Porque no quiero ver. El área de impresión. Sino lo que contiene. Entonces. Me voy a este con palomita. Y. El comando que necesito. Se llama mview. Pongo por donde va el área de impresión. Y es solo. De la parte de los alzados. El pie de plano es independiente. Entonces. Allí está. Esto lo necesito corregir. En un momento lo corrijo. Pero primero una cosa. Y luego otra. Entonces. ¿Cómo hacemos que esté a escala? Si lo selecciono este. Me pone aquí un numerito. Que este es la escala. Tiene unas escalas aquí. Y podemos irnos con la tentación. De que así quede. Y vamos a estar mal. Porque estas están definidas. Para milímetros. Y esta para pulgadas. Como no está en milímetros. Las necesitamos cambiar. ¿Cómo las cambiamos? Hasta abajo donde dice custom. Y lo primero que voy a hacer. Es intentar borrar esta. Que no me sirve de nada. El 1, 1, 1. Esta tampoco me sirve. Y las quito. 1 a 2. Creo que tampoco. 1 a 4. 1 a 5. 1 a 8. 1 a 10. 16. Igual y 1 a 20. 1 a 30. 40. No. 100. Tal vez sí. Borrar. 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 Todo lo que no necesite. ¿Para qué? Para no confundirme. Ahora sí. Vamos a ver si está a 1 a 50. Le pon. Más bien. Si nos cabe a 1 a 50. Entonces aquí. En 1 a 50. Le pongo. Edit. Y lo que tengo que hacer es. Antes de empezar a ver aquí. Si acuerdan que cuando le puse. Page Setup Manager. Modify. Y no está seleccionado este. Sí. Aquí me está diciendo la escala. 1 a 1. Dice. Milímetros. Entonces. Cuando definamos la escala de esto. Necesitamos indicárselo en milímetros. Pero nuestro dibujo está en metros. Entonces. Como lo que hace le. Esa parte. Voy a tener que borrar otra vez este. Borrar. 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 Esto realmente es. Opcional. Pero. Hace que tenga uno mucho más ordenado. La lista de escalas. Ahora sí. En 1 a 50. Edit. ¿Cuántas unidades de papel? El papel lo estaba midiendo en milímetros. Pero el dibujo está en metros. ¿Cuántos milímetros hay en un metro? Mil. Entonces. En las unidades de papel. Mil unidades de papel. O sea. Mil unidades de milímetro. Es igual a. 50. Metros. Que es. En cómo está dibujado esto. Le pongo. Ok. Si estuviera unos 100. Es lo mismo. Le pongo. Mil. Y luego 100. Si quiero. Uno 75. Pues aquí le pongo. Un nombre descriptivo. Uno 75. Aquí le pongo mil. Y aquí le pongo 75. Y así. Lo pongo. Móvela para arriba. Para que vayan en orden. Y ahora que tenemos esto. Ya le puedo picar aquí dos veces. O. Perdón. Selecciono el borde. Y luego aquí. Uno 75. Y no me hizo lo que yo quería. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque algo sigue mal. Vamos a ver que está mal. Page Setup Manager. Estamos en. Planos horizontales. Y este está en 8. 5 por 50. Le pusimos en algún lado. Set Current. No. Entonces generamos una configuración nueva. Pero nunca le dijimos que esa sea la que use. Entonces. Después de hacer ese de planos horizontales. Le ponemos Set Current. Ahora sí. Y ahora sí. Podemos darle el M View. Y este es el tamaño. De nuestro plano. Dejando el hueco del pie de plano. Aprox. Aprox. Ahora sí. Tenemos que este. A ver si a unos 50. Ahí cabe perfectamente. Ya que está eso. Le picamos dos veces aquí. Y con pan. Como si estuviéramos normal. Lo movemos. Lo voy a jalar esto hasta acá. Que se vea completo. Le picamos afuera. Es que. Cuando está la flechita así. Le pico afuera dos veces rápidamente. Y ahora lo estiro. Hasta que se vea. Completo. Que se ve completo. Hasta por acá. Ahora aquí estoy viendo. Que no se va a ver el pie de plano. Entonces. Esto me va a quedar mejor. No a unos 50. Sino. A unos 75. Si está a unos 75. Y estoy usando este tamaño del papel. Me va a sobrar espacio. Pero. ¿Qué hago? Lo recorto. Hasta que se vea la parte que quiero. Y. Como está mal. El Osnap. Le voy a poner. Nearest. También. Para que no me haga esos panchos. Y ya lo puedes tirar hasta donde yo quiero. Entonces. Necesito yo. Solo esta área de impresión. Para lo de. Reviso que este esté. Ajá. En el de área de impresión. Que hace que. Se vea esto. Pero no se imprime este marquito. Y ahora si vamos a ver. El pie de plano. El pie de plano. Está seleccionado. Voy a poner. Control X. Para borrarlo de allí. Pero que lo tenga en la memoria. Y luego control V. Y lo voy a insertar. Ahora si. Lo voy a escalar. Le pongo que sea. De aquí. Cuanto. Ahí está la base. Pero como no lo quiero hacer. Al cálculo. Le pongo. R de referencia. Y le digo. De aquí. Hasta acá. Quiero que mida. Por ahí. Por ejemplo. Y listo. Ahora. ¿Por qué. Es que los tengo independiente? Porque si quiero cambiar. La escala de esto. Como hace rato. A unos 100. O. A unos 50. Etcétera. No. Está cambiándose. El tamaño. De mi pie de plano. Y entonces. Tengo que saber. A qué factor de escala. Y tengo que escalar. El pie de plano. Y esto. Y da. Blah. Me puede seguir sirviendo este. Entonces. Por eso. Es que se hace así. Ahora. Si queremos. Una parte del plano. En una escala. Y otra parte. Y otra parte del plano. En otra. Supongamos. Que queremos. Estos dos. Estos dos alzados. Los queremos. En una escala. Que allí. Y no caben. Y no caben. Pero bueno. Eso es. Estos los queremos. ¿Cuánto? Uno cincuenta. Uno cincuenta. Y aquí lo queremos. Este detalle de. La cocina. Lo queremos. A uno veinte. Por ejemplo. Entonces. Primero. Voy a hacer mi escala. Selecciono este. Para que me salga el menú. Aquí le pongo. Custom. Add. Uno a veinticinco. Aquí le ponemos mil. Aquí veinticinco. Ok. 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 Le doy el mview. Pongo por donde quiero que vaya. Por ejemplo allí. Pico adentro dos veces. Me acerco aproximadamente al área que quiero. En esa escala. Y ahora si aquí le pongo. Uno a veinticinco. Entonces. Este pedazo. Está a uno veinticinco. Este. Está a uno cincuenta. Y no tuvimos que hacer ningún cálculo. Ni ninguna cosa rara. Finalmente para imprimir. Ahora si. Que es lo que hago. Botón de la derecha. Plot. La 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 la. Ok. Y cuando le doy ok. Me pregunta un nombre de archivo. Y así de fácil. Salvan este como pdf. Y ya. No hay más que hacer. Y pues. Eso es. Todo por hoy. Espero les sea de utilidad.